Dentro de las actividades organizadas por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Campo de Criptana en colaboración con el Centro de la Mujer, con motivo del Día Internacional de la Mujer, tenía lugar este pasado domingo una nueva edición de la Marcha por la Igualdad. Un acto simbólico que comenzaba en la Plaza Mayor y finalizaba en el Santuario del Cristo de Villajos. En este sentido, la segunda teniente de alcalde, Alicia Pérez Bustos, destacaba la implicación de las distintas asociaciones de mujeres a la hora de colaborar con el Ayuntamiento para la realización de actividades de este tipo. Asimismo, informaba que los actos continuarán a lo largo de este mes de marzo con la organización de un viaje cultural a Madrid. Siempre que hay una actividad podemos contar con las mujeres, siempre están dispuestas a participar en todo lo que se organiza desde el Centro de la Mujer, desde el Ayuntamiento, porque en esta ocasión son dos actividades distintas, pero que a su vez han querido unirlas de una manera también un poco más medioambiental, por llamarla de alguna manera, porque tenemos lo que es el Día del Árbol y las mujeres no solo van a participar en esta plantación, sino que también, como tú decías, van a hacer la nueva marcha hasta el Santuario del Santísimo Cristo de Villajos. Dentro de ese Día Internacional de la Mujer son muchas actividades las que se están haciendo, una era esta, y nos queda el viaje cultural, que será la próxima semana, y bueno, pues siempre, como decía, contar con las mujeres, contar con su alegría, porque es lo que en estas ocasiones es fundamental, pues bueno, pues siempre es beneficioso para todos. Tras el recorrido hasta el Santuario del Cristo de Villajos, las mujeres participaron también de la plantación de árboles que se llevó a cabo en las inmediaciones de este paraje.